Ponce Morena Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Oye Morena si me quieres Porque no me dices la verdad Oye Morena si me quieres Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Oye Morena si me quieres Porque no me dices la verdad Oye Morena si me quieres Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Música